El Hotel del Pilar está situado en Salta y alberga una piscina al aire libre. En temporada, una zona de barbacoa compartida y habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable. También tiene un bar y aparcamiento gratuito, bajo petición. La catedral está situada a 1,2 kilómetros. Las habitaciones del Hotel del Pilar están decoradas con cuadros de estilo contemporáneo y disponen de calefacción y baño privado. Cada mañana se sirve un desayuno regional. El bar sirve bebidas y aperitivos y el Hotel del Pilar se encuentra a 1,8 kilómetros del teleférico y a 2 kilómetros de la estación de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com